Suena, ánimo Me llamo en vagabundo borracho y loco no importa Estoy viviendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor ¿Cómo dices? Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Que me llame en vagabundo borracho y loco no importa Voy a seguir bebiendo como quiera porque como quiera me jodí Díselo Cogarilla para mi amigo León y ese 7.000 Si, como queréis ser Para mi amigo León y familia, que se sientan bien Mi abrazo traiga licor Hay para olvidar Es que me siento yo tan mal Que creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mi Es que no quiero yo creer Que esto me pase a mi No díselo a mi Ella se fue Ay, ella se fue Me abandonó Y me abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó mi corazón Oye como dicen Que me llamen vagabundo Borracho y loco no importa Solo Dios sabe la pena que llevo aquí en mi alma Y por eso voy a seguir tomando Porque la guitarra llora conmigo Suena de mambois Camacho sonando bonito Óyelo ahí Suena de mambois Camacho Suena de mambois Camacho Oye como dicen 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 Echa león Hay la verdad Oye como dicen Sí No se traiga licor, hay para olvidar Es que me siento yo tan mal Que creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mi Por eso tengo que tomar para olvidar Ella se fue y me abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue y me abandonó Y destrozó mi corazón Y destrozó mi corazón